¡Hola Cibernauta! Estás en el curso de Introducción a Dreamweaver CS4, creado por Videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. Una vez tenemos configurado el ancho, selecciono la tabla y nos indica en la ventana de propiedades el ancho que ocupa, 760 píxeles. Una vez tenemos definido el ancho, podemos ir modificando el ancho de cada una de las columnas o podemos también decir el ancho de las celdas. Cada uno de estos huecos será donde podemos empezar ya a ir distribuyendo la información. Vamos a ver cómo seleccionar las cosas. Fíjate en la barra de estado de Dreamweaver, en esta parte de aquí, que es importante que ya te vayas fijando. Son las etiquetas HTML. También puedes ver estas etiquetas si pulsas en el botón aquí arriba de dividir para mostrar el código, la mitad por arriba con código HTML y la parte de abajo con el diseño. El último botón es solo para ver código. Bien, volvamos al diseño. Es interesante para poder seleccionar las cosas que vayas viendo lo que pasa en esta parte de aquí abajo. Fíjate, tengo seleccionada la celda porque hemos clicado aquí. Ahora vamos a clicar aquí en la celda, se selecciona la celda. Si clicamos en la tabla, se selecciona la tabla. Si seleccionamos TR, se selecciona toda la fila. Será mucho más cómodo ir seleccionando por esta parte de aquí abajo que si estás en la parte de aquí arriba y tienes que ir con cuidado en algunas circunstancias, te será muy difícil seleccionarlas. Bien, vamos entonces a seleccionar la primera celda. Me clico en la primera celda y aquí tengo las propiedades, fíjate, de la celda. Tenemos la etiqueta celda activa. Quiero que prestes atención a la propiedad anchura. Anchura en la parte de aquí abajo, lo ves. Ancho de la celda en píxeles o porcentaje. Aquí Dreamweaver al principio, si no se le dice nada, no pone ningún ancho. ¿Y qué hace? Intenta distribuir, dar el mismo tamaño a todas las celdas. Si tú modificas el ancho de una columna situándote el ratón en medio, mantengo apretado y arrastro, fíjate, acabo de modificar el ancho de estas dos columnas y también el ancho de la celda. Como lo hemos personalizado, al situarme dentro de una celda, fíjate, ahora Dreamweaver sí que tiene modificado el ancho de esta celda. Era 171 píxeles, hay aquí. Si me sitúo en la otra celda, también lo ha modificado él, fíjate, 321 aquí. En cambio, la última celda, fíjate, también tiene modificado a 246. Es decir, al modificar el ancho personalizándolo, Dreamweaver automáticamente le asigna un valor en píxeles a cada una de las columnas. Tú puedes ir modificando, fíjate, y al seleccionarlo te lo indica aquí. Muy bien, tú también puedes, de otra manera, seleccionar e ir, por ejemplo, eliminándolos. Entonces, aprieto Intro y fíjate, al seleccionarlos y borrarlos, Dreamweaver volverá a dejarlos. Fíjate que lo va adaptando perfectamente, vuelven a estar normales. Se intentan adaptar lo mejor que pueden. Me refiero, esto es interesante, que haya información o que no haya. Si no hay, Dreamweaver intentará adaptar a lo que le queda. Por ejemplo, si yo a la columna de la izquierda le digo que tiene un ancho de 20 píxeles y a la de la derecha le digo que tiene un ancho de 50, fíjate que como la de en medio, lo estoy haciendo numéricamente, como la de en medio no tiene nada, lo hace lo más grande que puede, lo más ancho posible. ¿Lo ves? Muy bien. Si nosotros ahora, es interesante que una no tenga nada. ¿Por qué? Porque si yo ahora, a esta de aquí de la derecha, izquierda, perdona, le pongo un ancho de 100, la de en medio se adapta perfectamente y esta de aquí de la derecha sigue teniendo el ancho de 50. Con esto estás viendo como es interesante en alguna columna que tú sepas exactamente cuánto tiene que ocupar. Por ejemplo, en esta vamos a tener que poner una imagen. Si sabes exactamente el tamaño de la imagen, controla por aquí qué tamaño quieres que tenga la celda. En cambio, en la parte de aquí tendremos un contenido. No sabemos exactamente cuánto tendrá. No le pongas ningún ancho. Si algún día ves que se te está yendo, muy probablemente es porque tienes un valor que no te interesa que exista. En la columna de la derecha tenemos un tamaño fijo, entonces con esto seguro que ocupa este ancho. ¿Y qué implica todo esto? Pues fíjate, recordemos que esta columna de la derecha tiene una anchura de 50. La de la izquierda, una anchura de 100. Y la del centro no tiene anchura. Ahora, ¿para qué dejamos una sin anchura? Pues porque si por casualidad algún día selecciono la tabla, fíjate. Modifico el ancho, por ejemplo, a 500. Fíjate, ahora la tabla entera tiene 500. La columna de la izquierda sigue teniendo 100. Y la columna de la derecha sigue teniendo 50. Solamente se ha modificado la columna de en medio. Ahora vuelvo a seleccionar, fíjate, y le voy a dar otra vez otro, por ejemplo, 600. Fíjate que esta columna de la izquierda ni se ha inmutado. Simplemente va creciendo esta que no tiene ningún valor. Volvamos a poner 760. Muy bien. ¿Qué pasa si aquí tenemos un valor? Por ejemplo, si yo modifico manualmente el ancho de una de las columnas, recuerda que automáticamente Dreamweaver nos ha modificado el parámetro de aquí, pero también el parámetro de aquí. Lo ves, 554. ¿Qué problema puede haber? Por ejemplo, vamos a poner números exactos. Y si yo ahora modifico aquí y pongo 100, la echo más pequeña. Esta de aquí sigue con el valor 554, que es un error. No mide esto. Y esta de aquí mide 50. Fíjate qué cosas. Si yo ahora le digo que toda la tabla, por ejemplo, mide 500. Fíjate, esta de aquí mide 100. Muy probablemente esta de aquí 50. Y esta de aquí sigue con 500. Es decir, ahora está configurada esta tabla y estas columnas mal. Tiene los datos erróneos. ¿Por qué? Porque los hemos modificado, hemos ido modificando manualmente por aquí. ¿Qué significa ahora? Fíjate, la tabla esta tiene 500. Y los números, si sumásemos los números, ahora ya los ha corregido bien. Fíjate, 500 y 400. Lo ves aquí abajo, estoy constantemente mirando aquí abajo. Ahora los ha corregido al volver yo a jugar. Pero eso te puede generar que de repente se vaya por un lado, de repente se vaya por el otro. Entonces, insisto, lo que yo te recomiendo es, primero, la tabla entera. Hemos quedado que es 760. La primera fila, la primera columna, le daremos un valor concreto. La columna, que no estás seguro de lo que vas a poner. Seleccionas y lo eliminas. Fíjate que ahora, ahora hay 7 aquí realmente. Antes ponía 100, pero como no había suficientes píxeles, me estaba dando más de 100. Fíjate, si voy a edición, deshacer, el borrado, fíjate, aquí pone 100, pero en realidad, como el valor que hay aquí es muy pequeño, intenta ajustarlo Dreamweaver. Entonces, al poner una columna que no tenga nada, realmente entonces es cuando todos los valores absolutos entran en juego y se utilizan. Este de aquí, vamos a poner otra vez 50. Muy bien. Entonces, recuerda que cuando vayas configurando las columnas, para que todo después, cualquier cambio que hagas, vaya bien, pon valores absolutos donde sepas exactamente qué tamaño tiene y deja esta casilla, el ancho, en blanco para poder ir adaptando conforme tú puedas ir modificando cualquier cosa dentro de la tabla genérica. Venga, te dejo que vayas practicando todo esto y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!